¡Ay, esto me ha hecho limpio! Vamos a la vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos hagas y nos hicimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, las tortillas se preparan Gracias por suerte ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creo que hay 2015 ¡Dри olha�! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. 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 Si, si. Si, si. Si, si, si. 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 Si. Si, 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 si. ¿Qué es lo puedes hacer? ¿Me puedes hacer un poeta? Me has perdido. Te lo puedes hacer un poeta. ¿Qué es lo que está haciendo? le puedes hacer un poeta. ¿Qué es lo que viene? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sonido de Chile ¡Suscríbete al canal! 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 Añálole bien, muy bien. ¿No es muy bien ? Qué bien. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Has hecho! ¡Me gusta, ya estás de nuevo! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.